Ante los continuos ataques que se han presentado en diferentes departamentos del país, donde se han comprometido las vidas de muchos jóvenes, pues las agrupaciones a nivel nacional están también manifestándose ante estos hechos criminales. Luis Felipe Caicedo hace parte de uno de estos grupos juveniles, representante a nivel nacional de los mismos. Luis Felipe, bienvenido. Ustedes están haciendo un llamado, han dado a conocer un comunicado. ¿Cuál es la expectativa y lo que ustedes sienten frente a estos homicidios que se vienen presentando sistemáticamente en diferentes regiones del país? Bueno, 117 organizaciones juveniles del Valle del Cauca han firmado un comunicado en el cual nos manifestamos para exigirle al Gobierno Nacional que tome las medidas pertinentes y a la Fiscalía General de la Nación para que investigue estos hechos y pueda hacer justicia frente a estos crímenes que han sucedido en las últimas semanas. La invitación para todos, la sociedad deja que rechacemos estos actos y que entendamos que esto sucede fundamentalmente por la situación que vive el país. Luis, y voy a resumir un poco lo que vivimos los jóvenes. De cada 100 jóvenes que salen de la educación media, 50 ingresan a la educación superior, 20 lo hacen a la universidad pública, 7 se gradúan y 3 consiguen empleo. Esas situaciones son dramáticas, por supuesto también lo viven todos los colombianos. Tenemos que, esa es la causa fundamental de la violencia, William, que la gente no tiene oportunidades y elige otros caminos. La invitación del Gobierno Nacional es a que resuelva esas causas profundas que tiene el país y que logremos combatir también por ese lado a la violencia. Y que en todo el país se inicie una campaña donde promovamos los mecanismos alternativos de solución de conflictos y la paz. Es necesario que dejemos a un lado toda la violencia y que le apostemos a la construcción de un país más próspero y democrático. ¿Eso en general es lo que dice el comunicado, Luis Felipe? ¿Es el sentido de ustedes, jóvenes, que son los que deberán responder hacia un futuro por este país? Efectivamente, necesitamos un país diferente, necesitamos un país sin violencia, necesitamos mayor educación, necesitamos oportunidades de empleo, necesitamos reactivación económica. Y en ese sentido le hago el llamado al Gobierno Nacional para que utilice sus energías, igualmente que lo hace con respecto al tema de la justicia, con el tema de resolver los enormes problemas que tenemos los jóvenes en Colombia y la sociedad en general. En el caso de Buga, ¿cómo se ha sentido ese llamado, Luis Felipe, que ustedes vienen haciendo frente a esas organizaciones en las cuales una de ellas usted lidera? Bueno, es un trabajo que se ha hecho mancomunadamente con los líderes de las distintas organizaciones del Valle del Cauca, que nos ha permitido consolidar un trabajo a nivel nacional y departamental, y esperamos seguir apostándole a la construcción de una Colombia diferente. Él es Luis Felipe Caicedo, quien hace parte de esas organizaciones juveniles nacionales y que hacen el llamado al Gobierno Nacional para que los tenga en cuenta y les den otras probabilidades de existencia y se eviten en la medida de lo posible todas estas tragedias que se vienen presentando con los jóvenes por estos días en diferentes regiones del país. Esta es la información que seguimos generando en la ciudad de Señora con producción de Gil Televisión.